El INCI, como lo indican sus letras, es la nomenclatura internacional de los ingredientes en la cosmética. INCI es la lista de los ingredientes con la cual está comprometido el productor. Por ley, él está obligado a poner uno por uno y por orden de prioridad los ingredientes que están presentes, de mayor a menor cantidad, en la crema. Por eso es que es tan importante aprender a interpretarlo y a leerlo, porque de esa forma es de la única forma que vamos a poder valorar la calidad de un producto. Por la parte de adelante, el productor puede poner lo que quiera, puede poner hipoalergénico, puede poner 100% natural, pero después, cuando nosotros leamos la lista de ingredientes, leemos que tiene 50 ingredientes y los 40 primeros ingredientes son todos agentes químicos y sustancias químicas, ya sabemos que lo que nos está diciendo por la parte de adelante es una mentira. Entonces, finalmente vamos a pasar a hablar de los ingredientes que debemos evitar. Dentro de estos ingredientes están, como ya les dije, los derivados del petróleo, y se esconden bajo los nombres de mineral oil, o aceite mineral, paraffinum liquidum, cera cristalina, vaselina, después están los PEGs, que son los polietilenglicol. Estos agentes son un arma de doble filo, porque vuelven la piel más permeable, y por lo tanto va a absorber mucho más los demás ingredientes que estén presentes en la crema. Por lo tanto, si estos PEGs están presentes en una crema que está llena de compuestos nutritivos de verdad, beneficiosos para la piel, es un pro. Pero, si los PEGs están presentes en una crema que está llena de ingredientes químicos y agentes nocivos, les va a facilitar que estos agentes nocivos ingresen a nuestro organismo. Estos PEGs son bastante fáciles de individual, porque lo vas a leer a sí mismo dentro de los ingredientes PEG, seguido por un número. Y también los puedes identificar cuando la palabra termina en ETH. Después está el sodium lauryl sulfate, que es un detergente, y de hecho lo encontramos en muchos champús, geles de baño, y este es un detergente muy agresivo. Muy importante es no confundir el sodium lauryl sulfate con el sodium lauryl sulfate, que el sodium lauryl sulfate es el que debemos preferir, porque es un detergente menos agresivo, más suavecito. Después están las fragancias artificiales, que estas sustancias una vez sobre la piel influyen en las hormonas, en el equilibrio hormonal, y además son cancerígenas. De hecho yo cuando voy a comprar una crema nutritiva, una crema hidratante para la cara, yo siempre miro que no tenga perfuma. Después está el fenol y el fenil, que son sustancias que se utilizan en la medicina para desinfectar, y en la cosmética se utilizan para conservar. Estas sustancias no son recomendables porque son tóxicas, y a la larga destruyen las paredes celulares. Y un ejemplo de cómo los podemos encontrar escritos es el nitrofenol, el clorofenol, y el fenophtalene. Y ahora aquí sí les voy a leer algunos nombrecitos porque esto no hay quien los memorice, de hecho yo los tengo todos escritos en una listica que siempre me llevo conmigo en la cartera, que después se las voy a dejar en la cajita de información debajo de este video para si se la quieren imprimir y llevársela a ustedes también en la cartera, así cada vez que vayan a comprar una crema sacan su listica, chiquitín, y si tienen alguna duda con algún ingrediente pueden decidir si se van a arriesgar en comprar la crema o no. N-Fenil-P-Fenil-N-Diamine, ay no, no es como para reírse porque son unos nombres muy difíciles. El N-Fenil-P-Fenil-N-Diamine, y el F-Fenil-N-Diamine-Sulfate. Después están las sustancias liberadoras de formaldeh, formaldeh es un potente antimicótico, es decir que combate los hongos, el moho. El formaldeh es altamente cancerígeno, se acumula en las células e irrita y envejece la piel. Diasolidinil urea, el imidazolidinil urea. No confundamos a cuando leamos la palabra urea solita, porque ella solita como ingrediente es simplemente un derivado del ácido úrico y es bueno para la piel. De todas formas, como ya les dije, les dejo toda la información y la listica en la cajita de información debajo de este video y también les voy a dejar el link al biodiccionario. Es un sitio que se actualiza con frecuencia, por lo tanto es más fácil que encuentren los nuevos ingredientes que van saliendo. Si eres de esas personas que anda lo loco, siempre apurada y no se va a estar leyendo ahí todos los ingredientes, ni mucho menos aprendiéndoselo, el consejito que te voy a dar es que le des una ojada rápida a los ingredientes y si esa crema contiene más de 30 ingredientes, deséchala. Y lo otro, si ves que en los primeros lugares los nombres son biológicos, no sé cómo explicarte, como en biología cuando uno se tenía que aprender los nombres de las plantas. Esos son los ingredientes nutritivos y naturales. Sin embargo, si empiezas a leer nombres muy complicados que incluso son impronunciables, como los que ya te dije a lo largo del video, ya tú sabes que son hacer agentes químicos. Así que eso también es una forma de rápidamente ubicarte. Bueno y ya está aquí el videíto, yo espero que te sea de gran utilidad y yo creo que sí, que tiene una información muy valiosa, así que compártelo en el muro de tus amigos. Porque yo creo que entre todos podemos, no sé, lograr que la industria cosmética tenga un poquito más de cuidado a la hora de elaborar sus productos. Porque si se enfrenta a un consumidor que está preparado y que está informado, le es más difícil vender sus productos si sus productos no son de calidad. Dale like al videíto para que más personas lo puedan ver. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es gratis y el botoncito está por aquí arriba. Es fácil. Esperen un videíto pronto en el que voy a compartir con ustedes mi opinión más personal, digamos. Porque no todo es blanco y negro, existen los grises. Les estaré hablando sobre los grises en el próximo video. Nos vemos pronto. Un besito. Chao.